Miren, estas son horas de no matarnos entre nosotros, de mantener la unidad, el espíritu alto, de tener capacidad de lucha, de renovar nuestros compromisos con las mejores ideas. ¿Eh? ¿Quién dijo que todo está perdido? O, como decía aquel poeta de mi tierra, de la Matanza, don Pedro B. Palacio, alma fuerte, no nos demos por vencidos ni un vencido. Por eso, unidad. Ahora, la unidad no puede significar que no haya autocrítica. Entonces, tenemos que empezar a revisar qué carajo nos pasó, qué pasó que las cosas salieron así. Bueno, hubo razones externas. Acá hay un grupo buitre llamado BlackRock, que puso con los hermanos Koch, cien millones de dólares en mi ley, a través de un grupo de fundaciones. Esas fundaciones financiaron el funcionamiento de mi ley en las redes, infinidad de call centers, de trolls, de bots, todos pudimos ver cómo funcionaron las redes, cómo funcionaron los medios de comunicación hegemónicos, y no quedó un solo periodista alquilado sin alquilar. Y tercero, la Iglesia Universal. Predicadores que desde el cúlpito te hablaban de las bondades del capitalismo de derechas. Bueno, con esos tres instrumentos, construyeron este producto, que se llama Javier Milei, y que hoy lo tenemos ahí. La verdad, tengo que admitir que los pobres, muchos pobres, votaron a Milei. El mismo que le va a sacar la UACHE, el mismo que le va a sacar los planes sociales, el mismo que va a sacar los planes laborales, el mismo que los va a empujar al mayor de los estados de indefensión. Miren, yo lo enganché en una mentira. Los gastos de la política en la Argentina es 0,8 del PBI. Y él anunció un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Sabe quién los va a pagar esos 15 puntos del PBI? Los 22 millones de protegidos que hoy tiene el Estado Nacional. Famos un quilombo descomunal. Construyeron un producto, Milei. Y ese producto, bueno, lograron que la gente se pegue un tiro en la pata. Van a ver con el transcurrir de los meses lo que va a pasar. Vamos, somos una locomotora al abismo. Me vienen a correr con lo del déficit fiscal. Escúchenme, Estados Unidos tiene 4 billones de dólares de déficit fiscal. Y no hacen esta campaña de ajuste brutal que quieren hacer acá. O sea, los gringos sí, nosotros no. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Entienden? Entonces, lo primero que hay que identificar es esto. No es un virtuoso de la política. Es un producto que el Poder Real construyó para quedarse con la Argentina. 50.000 millones de dólares el del ICC para transformarlo en dólares es el sueño máximo del grupo Black Rock. Un grupo que tiene 6 billones de dólares de patrimonio. Es como una especie de segundo Estado en el mundo después de los Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es esto. Ahora, nosotros, estos últimos 4 años, nos dejamos cagadas sin hacer. Y no lo digo esto, ni para ofender a Cristina, ni a nadie. Al contrario. Creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Que debe haber solidaridad. Puede conocer la grandeza de nuestros dirigentes. Cristina es una gran dirigente. Ahora, no está en centro de errores. Yo estaba en la cárcel cuando designó a Alberto presidente. Y siempre cuento que agarré a patadas las paredes del pabellón. ¿Cómo esta mujer hace esto? Bueno, lo hizo. Ahora, una vez que pone un compañero, hay que bancarlo. Y la verdad, a Alberto le tocó vivir, digamos, los peores 4 años de los últimos 200 años. 140.000 millones de dólares de deuda de Macri. 44.400 con el Fondo Monetario y el resto con acreedores privados. A pagar un 5 años. La peor pandemia de toda la historia, con 130.000 muertos. La peor pandemia de 100 años que hizo que no entrara un mango. Y encima, en vez de apoyarlo a Alberto, Cristina, durante dos años lo tiroteó a matarlo. Un tipo que, repito, yo nunca hubiese puesto de presidente. Y el último año, increíble. Nos dejamos cagadas sin hacer. Arrancando de aquella destitución de Guzmán, que yo salí a cruzarlo con todo. Lo puteamos a Guzmán en el momento que estábamos bajando la inflación. Y que en agosto de ese año íbamos camino a tener el 3%. Íbamos a una situación magnífica. No, lo boleteamos a Guzmán por la espalda. Y sin hablar de todo lo que pasó en el medio. De las visitas a la generala del Comando Sur, a la Embajada Americana, los intentos de pactos con el poder. ¿Para qué? Para nada, muchachos. Pues, finalmente, candidato Sergio Massa, un buen candidato. Algunos dicen, eh, vos cambiaste. ¿Eh? Te hacés el vivo. Vos apoyaste a Moreno. Y, muchachos, cuando terminaron la paso, la disuntiva de hierro, la disuntiva de hierro era o Massa o volver al 76. No, muchachos. Esto que estamos viviendo hoy es volver al 76. Ajuste brutal y cagada palo se llama esto, ¿eh? Entre esto y Massa, Massa. Y, además, Massa fue un candidato bárbaro, ¿eh? En la que puso política compensatoria al fondo, eliminó ganancias, eliminó el IVA, fue contra las cuevas, le puso límite a las petroleras. Así terminó. Culo para arriba, muchachos. Entonces, no es momento de matarnos. Es momento de unirnos. Yo convoco a todos los sectores del campo popular a unirnos sin sectarismo. Y a volver a recrear el kirchnerismo. El peor error organizativo de Cristina fue reemplazar la cámpora. O sea, el kirchnerismo por la cámpora. Bueno, ya está. Ahora, unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Abrazo para todos. Abrazo para todos. Abrazo para todos.